¿Cómo valoras este punto? No sé si la sensación es que quizás vaya a eso y se puede haber venido con otros puntos. Bueno, creo que la valoración es... Creo que hemos hecho muchísimo más que el Algeciras para ganar el partido. Ellos nos han marcado en una ocasión que no es ni tiro a portería, que es una estrategia que hay un rechace y cae dentro. Luego no recuerdo ningún balón a portería y nosotros hemos tenido, para nombrarte dos clarísimas, la de Armando dentro de área pequeña y la de Miguelete que pica el balón sin portero. Pero bueno, mira, hemos salido a reaccionar porque cuando se te pone un partido así con 0-1, minuto 70 y algo, no es fácil en esta categoría. Y el equipo, pues mira, estoy contento porque sale un chico del Santanyí y la jugada que ha hecho, o sea, muy contento. Bueno, no sé qué te refereixo que le ha costado arrencar el partido, creo que ha estat un partido muy... Para arrencarlo, o sea, por parte de dos equipos, es que ha habido mucho balón ya, porque en el final feía mucho de vent y... Bueno, la situación es que en el final, cuando nosotros hemos conseguido tener claro lo que volíamos hacer, pues creo que hemos estado... Bueno, es la mi opinión, pero yo creo que hemos estado muy mejor que el Algeciras. O sea, es que la primera parte, yo creo que el 0-0 no es justo y la segunda parte, pues sería bastante injusto que nos haguéssim anat con una derrota. Pero bueno, en el final, eso es una categoría muy complicada, mucha igualdad y los partidos, pues, son detalles, son detalles. Por lo tanto, ¿no es bueno? ¿Vos puntos? ¿Vos buenos por vos? ¿Cómo lo hagas? No es que sea bueno o dolente, es el resultado que ha acabado. Si me depenéis si estoy contento de ese resultado, obviamente no estoy contento porque creo que merezco más. Y si hay alguien aquí que opina lo contrario, pues, que me lo diga. Yo creo que el Valladé s'ha fet todo por ganar el partido, ha empatado por lo tanto. Eso es lo que me lo digo. Hombre, empatado, no sé si una de las cosas positivas de aquel partido ha estado la reacción. Al gol en contra, han tardado los minutos y además toda una, ¿no? Han bajado los brazos, han llegado a este y el club cercan del segundo. Sí, sí, eso es una de las cosas que me hace más content porque, ya lo he dicho, que cuando te pones un equipo en esta categoría por delante, no es fácil. Nosotros, cuando fuimos a la plantilla, cercavamos un equipo que dóna eso, que cualquier condición del partido, de rival, intenta ser un equipo dinámico y un equipo que cercavamos el gol, velocidad. Y bueno, estoy content porque los cambios han aportado muchísimo, el equipo ha ido hacia arriba. Y bueno, cercavamos eso antes de hacer gol y que nos fuimos el gol y que nos fuimos el gol, ya nos fuimos los cambios. Y justamente ha estado un corno y hemos aturado el cambio porque no me gusta hacer cambios o un corno. Pero los cambios ya estuvieron para cambiar eso, para ganar, para ganar el partido. Además, la sensación de la solidaridad defensiva, ya de la pequeña armada, que ya lo tengo en el corner, sí que es verdad que ha estado muy apuntado en este equipo, tanto en Defensa como en Amigo Descamps o en Alberto Villapalos, ha dado muchísimo a ser apuntado en este equipo. Sí, sí, es que, bueno, y la feina d'en David Rodríguez, de Miguelete, que este equipo, pues, pues, prácticamente no tenía opción de salir jugando. Hemos apretado muy bien, en Robert, en Pastrana, en el final. La fortaleza defensiva comienza por los de dalt y, bueno, la línea defensiva, creo que, la fase defensiva, creo que la estoy trabajando muy bien. Voy a decir la semana pasada, pues, que creo que me faltaba aquella finesa a la hora de acabar esas jugadas. Hoy, una otra vez, hemos tenido situaciones que no hemos acabado, pero estoy contento porque, mira, en David, primer partido, que tenemos que ponerlo forzado porque no era lo su que jugaste tant de minutos, pero, bueno, esas circunstancias de esas lesiones nos da que, y mira, en el final, los golejadores, tengan 21 años o tengan 35 o 37, son golejadores, y en Sariah, pues, es lo que necesitamos, y contento por ellos porque, 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 que, que han fitxado. Es un equipo muy nuevo, tanto, porque, con tantos fichajes, con tantos cambios, en concreto, la línea de defensas, que eran cuatro jugadores nuevos, ¿no?, pero daba la sensación de que, por ejemplo, la pareja de central, Félix y Juan Ra, que han estado muy bien, parecía que llevaba jugando más que una pretemporada. Sí, mira, y además, hemos intentado durante la pretemporada, pues, que coincidieran, pues, estos jugadores en los partidos amistosos porque, bueno, al final, lo han dicho todos, es un equipo nuevo, se tienen que conocer y era importante que hicieran partidos juntos. También, vuelvo a repetir, el tema de las bajas ahí atrás, pues, es que tampoco teníamos mucho donde elegir. Y, bueno, yo estoy contento porque, porque se ha visto, creo, desde la perspectiva de fuera, un equipo sólido, un equipo que, que podía haber ganado el partido y que tenía que haber ganado el partido, y lo que ha dicho tu compañero, que, al final, creo que es un equipo que no ha coincidido o se ha concedido a nada, porque ellos no nos han tirado a portería, exceptuando las estrategias estas, los córners y lo que nos han sacado, y eso se da, pues, por esta solideza. Hay que seguir, hay que seguir porque nos quedan, pues, un punto menos para, para lograr el objetivo. Y lo has mencionado antes, Juan Piela, ¿no?, que al final debuta hoy, ¿no?, ¿cómo lo has visto como valorase, precisamente, su equipo? Juan Piela, bueno, pues, es un chico que, que tiene 19 años y que sale a jugar allí como si jugara, pues, en el patio del colegio, o sea, a él le da igual la situación, dónde, dónde salga, pues esto, al final, los jugadores estos, si los sueltas allí y, y no tienen vergüenza, lo que digo yo, que son jugadores que son sin vergüenza, pues, lo demuestran y, claro, pues esto, hoy tenía una situación buena porque teníamos la falta de, de Chisco, de Jorge, y se le ha dado a él, y mira, los veinte minutitos que habrá estado con el descuento dentro, pues, mira, lo ha aprofitado, lo ha aprovechado y, y lo ha hecho muy bien. Bueno, Jorge, ¿por qué nos pasan los años? No es que para hacer goles, prácticamente la primera y la primera que ha tenido, ¿vale? Buenas noches. Bueno, eso de los años, ahora cuando llegue a casa te lo diré. Eh, bueno, al final, eh, como siempre digo, eh, ya pocos días entrenando aquí, es verdad que físicamente todavía no estoy al cien por cien, pero, joder, tener la, la, la ocasión de, de marcar para que equipo puntúe, después de ello quiero hacer un, un buen partido, que casi se nos va por una estrategia, pues, eh, es verdad que no es lo que queríamos, pero contentos, ¿no?, contentos por, por sumar la primera jornada, saber que, desde mi punto de vista, por la experiencia que tengo, creo que somos un equipo que va a ir de menos a más, somos mucha gente nueva, mucha gente que, eh, está lesionada, que está recuperándose, yo creo que cuando estemos todos y tengamos ese fondo armario famoso del que se habla, yo creo que vamos a ser un equipo muy, muy competitivo. ¿Cómo ha sido, sobre todo, la primera parte? ¿Has sido como más ha pegado el temporal? ¿Desde fuera, me parecía imposible, no sé si tú, estando solo arriba, solo en el bombeal, esos pasos de laos, es que, no sé si, si verías a Chile, o de ni siquiera, repartar un altar por ahí? No, está claro que tú preparas un partido como lo teníamos preparado nosotros, no cuentas con que haga el día que ha hecho hoy, menos aquí en, en Mallorca, pero, a pesar de eso, yo creo que el equipo se ha adaptado bien, no hemos sufrido nada en la, en la primera parte, es verdad que a lo mejor tampoco hemos tenido, eh, ocasiones, yo creo que sería un partido de, bueno, pues madurarlo y, y ver cómo se ha afrontado la segunda parte, ya te digo, yo creo que en la segunda parte hemos tenido muchos momentos que hemos sido, no te diría superiores porque tampoco hemos tenido muchas ocasiones, pero sí que estábamos más asentados dentro del terreno del juego, eh, pena que, que se nos ha puesto por delante y, y bueno, siempre digo que, primer partido en casa se te pone en contra todo, eh, eh, empatar, eh, como lo hemos hecho y el coraje que se ha visto el equipo, yo creo que son cosas muy positivas para, para reforzar. ¿Qué tal, David? Buenas noches. No sé si precisamente por eso que, eh, te comentabas que, eh, al final el Baleares no ha tenido excesivas ocasiones, pero ha tenido Armando, eh, Miguelete y demás, no sé si da sensación que quizá el punto es algo insuficiente dentro de lo que cabe. Sí, yo creo que era un partido para ganar, por lo que tú dices, por las ocasiones que las más claras han sido las nuestras, pero sí que es verdad que como se te pone el partido, yo creo que es un punto en el cual nos tiene que reforzar, en que somos un equipo que, aunque se ponga por debajo, tenemos esa fuerza, ese empuje para, para incluso poder darle la vuelta al resultado. Yo estoy convencido de que si el partido dura algo más, si hubiéramos tenido ocasiones para llevárnoslo, y me quedo con eso, con la, con el coraje del equipo, que yo creo que hemos estado bien en, en posicionarse en el terreno de juego, y a partir de ahí, mejorar algo la estrategia, que, que en esta categoría es muy importante y, y casi se nos va el partido por, por eso. Al estar bajo el partido, David, que se vaya adaptando un poquito, lo que vaya pasando un poquito de gozo, a nivel físico, de contundencia, dos primeras líneas del campo, defensa y medio campo, el equipo físicamente es muy fuerte, da una sensación de contundencia bastante gente. Sí, sobre todo, si analizas un poco el partido en esas fases de que el equipo hemos estado atacando muchísimo, que ellos despejaban, para mí, Juanfran y Félix, sobre todo, y Alberto Villapalos, han estado en esas, bueno, vigilancias que se llaman defensivas, fundamentales, ¿no?, para que el equipo contrario no nos corra, para volver a jugar en su campo, yo creo que el equipo ahí ha estado súper bien, ordenado, que yo creo que es importante, y lo que tú dices, yo creo que tenemos eso en el equipo que se necesita para esta categoría, que es competir y estar preparados y, y fuerte físicamente. Luego, es verdad que Armando le falta todavía un poquito de ritmo, cuando ha salido así, te parece que ha sido más diferencial, jornada tras jornada, igual esta reunión contigo puede ser interesante. Sí, Armando, Miguelete, cuando vuelva Javi Moreno de la sanción que tiene, Robert Alarcón, para mí tenemos un chisco cuando se recupere, Jorge cuando se recupere, yo creo que medio campo para arriba tenemos cosas que pueden marcar la diferencia, que es de lo que se trata, ser un equipo fuerte atrás y arriba marcar la diferencia, yo creo que cuando, es lo que te decía al principio, cuando tengamos todo eso, gente recuperada, gente que vuelva de sanción y estemos todos al 100%, yo creo que es una competencia que va a ser el beneficiado del equipo. ¡Gracias!